¿Ande? Hace más de 30 años, la riqueza biológica de Quintana Roo tomó un punto muy importante, esto con el abastecimiento de sus playas, arrecifes y selvas. Buenos días a mis compañeros congresistas, autoridades que nos acompañan, público que nos ve a través de las redes sociales, en especial a los de mi bello municipio de Lázaro Cárdenas y a mis compañeros de la Universidad Politécnica de Quintana Roo. Mi nombre es Alexis Ociel Baja Sánchez, originario de la comunidad de San Ángel, municipio de Lázaro Cárdenas, al cual orgullosamente represento. El día de hoy soy el portavoz de cada uno de los jóvenes de mi bello municipio. El tema que abordaré en esta sesión se enfoca en el eje ambiental a través de la producción y consumo responsable. Quintana Roo, en el año de 2018, ocupó el primer lugar como destino turístico de sol y playa en México y América Latina, atribuyendo a 21 millones 635 mil visitantes, derivado de la cifra, se puede constatar el daño que se le causa a las playas de Quintana Roo, denotando contaminación, destrucción de ecosistemas y pérdida en la fauna. Relativamente, en el municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo, se ha presentado el incremento de las actividades empresariales, especialmente en la zona turística de la isla de Holbox, denotando fuertes repercusiones basadas en la capacidad instalada de las empresas, la compra excesiva y la sobreexplotación de la capacidad de carga. ¡Qué triste! ¡Qué triste es ver cómo las especies emblemáticas de nuestro bello Estado están desapareciendo! ¡Qué triste es ver que la sociedad empresarial no ha tomado acciones para que minimicen el impacto que se le está causando a la capacidad de carga de nuestro entorno! Tomando como referencia cada una de las repercusiones que trae el incremento desmedido de la industrialización y establecimiento de empresas hoteleras, y de acuerdo al marco normativo en el que se basa la acción legislativa que propongo ante este Pleno, esta verse en una modificación de la fracción 12, perteneciente al artículo 5 de la Ley de Equilibrio Ecológico y la Protección del Estado de Quintana Roo. Así, mi propuesta de modificación se basa en promover la gestión y control en los procesos de producción en el sector industrial y hotelero, para evitar exceder la capacidad de carga de la zona productora, abonando en poder orientar a la empresa sobre el uso de tecnologías verdes aplicadas en los sistemas de producción que fomenten reglamentaciones basadas en el respeto de la capacidad productora, con el fin de orientar al cliente sobre el uso racional de los bienes y servicios. La presente modificación añadirá una cadena de valor en los sectores mencionados. En tanto, a nivel municipal y estatal, brindará una acción de mejora que contribuya a la rama hotelera, en lograr una mejor gestión y administración de los desperdicios de basura, brindando la opción de implantar una adecuada economía circular, y de este modo, abastecer de manera eficiente, redituable y viable los sectores hoteleros y de industria. Es momento de unir fuerzas, gobierno, sociedad, empresarios. Si tenemos la oportunidad de hacerlo, ¿por qué no dar el primer paso? Muchas gracias.